Aquí pa' los giles no hay mano Donde se con quien sea nos enredamos Nosotros vamos directo al grano Y si te vemos de frente En cuestión de segundos Hacemos un corito sano Grilly suelta la rima Siempre apuntando pa' la cima Con un sueño de romper en tarima Quiero todo el efectivo Reloje y cadenas amarillas Más brillantes que el sol Aunque vivo en pesadillas Pa' los giles no hay mano Aplastando gusanos Escribimos las barras Ahí donde el belly grabamos Respetenos, no te respetamos Que aquí somos tranquilos Pero metemos mano Esto es los barrios, poblaciones La mierda siempre igual Si te pasas de las rayas En bolsas negras te vas Loco el peli culeo Eso yo no me lo creo Te pones a hablar de mi Manning te vas a mordeo No respetamos a los pacos Ni tampoco a los ratis Los pantalones son anchos Pero siempre el color cajillo Aunque de sangre los mancho Cuando paseo La plata y siempre una onza quemando Y el resto dentro de los Nike Oh Aquí pa' los giles no hay mano Donde sea eco que sea lo enredamos Nosotros vamos directo al grano Y si te vemos de frente No es cuestión de segundos Que son un corito sano Yeah Valeal Mire socio mío escuche Ni lo que quiera hablar de ese embuche Mientras lloriquea Saco el Johnny Walker del estuche a celebrar Es decir que cualquiera puede guerrear Estamos los tres de luto Porque te vamos a enterrar Deja la envidia Socio con la envidia Tú no surges Parece que la falta de atención a ti te urge Que me que dobla pantalones Después hacen los hueones Y llamándome Y pidiendo que uno los perdone Pero en mi ubicación Yo se las doy Pa' que lo anoten Pero andan invisible Con la capa de Harry Potter Cuando te veas de frente No grites ni de albolote Porque vas a suplicar Que la cabeza no te explote No arreglemos nada a las buenas Mira que el problema Aquí va en cadena Llama pa' la casa Que no llega pa' la cena Que traje un corito sano Pero en la versión chilena Jajajajaja Aquí pa' los gilers no hay mano Le pegamos y con su puta nos quedamos A mí hábleme de kilo y no de gramos Y si te vemos de frente En cuestión de segundos Te hacemos un corito sano Atentos llego el más freaky Go de freestyle Y graffiti In the city Flexing Everyday Smoking creepy You don't fuck me Cash al ranking Superstar man Average man Cash every day Ganamos del año My friend Los haters getting punk No me pueden ver Vienen Y no se miren Porque saben que les voy a ganar Estamos ready con el Grilly Dícelo Galeal Grilly Galeal Elirical Belico Sangre nueva Young Talent V&B Music Desde Chile Cachay Rrrrrra Rrrra 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 Rrrra